En los últimos 20 años hemos tenido terremotos, medallistas olímpicos, los mineros, dos copas américas, escándalos políticos, de farándula, guerras, cambio climático, hasta un estallido social. O sea, el mundo y Chile cambió. Sin embargo, este par sigue igual que siempre y este año juran que será el definitivo. Aquí comienza Gemelos en su definitiva última temporada en la Z.cl Buenos días, buenas tardes, 12 con 3 minutos. El día viernes estuve haciendo el programa acá en la red y me dije, no más, déjate gritar, hay mucho, hay muy fuerte, no me doy cuenta, fíjate, no me doy cuenta de lo fuerte que grito, así que nada, aquí estamos, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás, niño nuevo? ¿Cómo estás? Muy bien, Maxito, ¿tú? Bien también, luego un fin de semana, bien trabajado, bien cansado. Así te vi, así te vi, harta bellita, que no falte. Harta actividad, harta actividad, ese problema que pagan a, pagan lento a nunca. Claro, de sus 30 días, oh. Otra madre, me parece que estás sobreviviendo, igual los primeros 30 días. Oye, eh, nada, nuevo día de Gemelos, eh, Carlos Pérez Timing en el camino, dice que está en una reunión, ¿tú cacháis, po? Sí, reuniones para salvar el mundo. Exactamente, en reuniones para salvar el mundo y por mientras estamos todos estresados esperando qué pasa con la Kate Middleton, ¿viste esa noticia, no? ¿Cacháis algo de eso? Algo estaba comentando en la mañana, eh, sí, po, eh, eh, es todo un, una teoría conspiranoía. Sí, po, no sé si lo han hablado al aire, pero la BBC hoy día, mira quién llegó justo cuando me iban a lanzar con él. Justo cuando lo estábamos pasando bien. Va, pues, Carlito. ¿Cómo estás, Carlos Pérez Timing? Buenos días, ¿dónde te encuentras en este momento? En este momento, frente a un circo, weón. El congreso. Está en el congreso, sí. En la moneda, estaba al frente de la moneda. Allá está, ahí está el circo, mira, te voy a mostrar el circo, te voy a mostrar el circo. Bastante de la moneda. Allá está el circo. Ah, un circo, ¿verdad? Ah, la media carta. Estoy acá en la empresarial saliendo de, de una reunión. Bastante interesante. ¿Buena o no? Mira, mira, ahora estoy frente de la, bueno, no caché, mira, acá hay una cuestión de la PDI. Cibercrimen. Espera. Cibercrimen, dijiste. Yo creo que. Oye, ¿cómo está el director de la PDI? Cachaste o no? Esa cuestión sí que está jugosa, Maxlo. Cachaste, están todos metidos. Director de la PDI que asignó en el gobierno de Piñera y que el director de la PDI le mandaba los soplíos a la hermosilla. Hermosilla le mandaba los soplíos a el, ¿cómo se llama este que está en Piñera antes? A Chadwick. A Chadwick. Y Chadwick le mandaba los soplíos a Piñera para que se fuera preparando. Y ahora lo mismo. Lo mismo con Crispy, po, weón. Sí, po. Oye, pero ¿no les sorprende algo? Y yo dejo la pregunta ahí. Eh, ¿van a formalizar al director de la PDI? Sí. Están cuestionados. Y ojo, el de Carabineros también, ¿eh? Están diciendo que mejor que renuncie. El de Carabineros por gordo. No me mezcle la hueá. No me mezcle las cosas. Ya, ok. Aunque lo de Carabineros por otro tema. Ya, sí, pero. Pero no les parece claro que esté formalizado. El de la PDI, que formalicen al a a a a personeros vinculados con los políticos. Eh, que Miguel Crispi esté denunciado. Que Andrés Chadwick esté también ahí en la palestra. Y a Hermosilla no lo tocan, hueván. Es que yo creo que Hermosilla, como es el mono importante todo esto, eh, están como calladitos. ¿Me cachai o no? Oye, oye. Mejor están dejando que colabore, que le saquen todo para después condenarlo y hacerle una tonta rebaja de condena con todo lo que soltó. Porque eso también se hace, hueván. Alojado. Exactamente, Carlito, me quitaste la palabra de la boca. Alojado, wey. Esto va a ser alojado, wey. Bueno, eh. Impactante, impactante. Yo encuentro que es impactante. Ahí uno se explica cómo el director de la PDI tiene allá en 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 las condas arriba una casa que parece, huevón, de millonario, narco, huevón. Con cancha de tenis, piscina. Ahora uno lo entiende, po. Claro. Que el compadre sabe mucho. Es que tú tenés que todas esas cuestiones, las tenés que justificar, po, huevón. Si tú decís, yo soy, yo, yo, yo soy dueño del cincuenta por ciento de Radio Z y vi en Alonso Córdoba. Eh, y vaya a pedir más encima una baja de inversión alimenticia. Ya, pero, pero, pero los altos, los altos mandos del ejército nunca lo han justificado, nunca lo han justificado. No es lo mismo porque las casas, pero no es lo mismo en todo caso, porque no son propios, po, huevón. Son mientras eres director, es una casa institucional, es de la PDI en definitiva. Pero tú no, no hay conciencia, no hay, no hay consecuencia, mejor dicho, entre la casa del director de la PDI y, y el, y su, y su trabajo, ¿cachai? Tiene una casa de, de, de presidente, pues no sé, por un cargo más importante. Había llegado toda la información, pues bueno, al círculo de la PDI. ¿Cachai? Entonces, bueno, ya me veo cuando llegaron los carabineros a, a buscarlo a él y a buscar a su casa y a la PDI, los documentos, y llegaron PDI, ¿vieron eso, no? Habían dos PDI que lo dejaron entrar, y llegó una camioneta con varios PDI armados y no querían dejarlo entrar, po, huevón. Y llegaron junto con el fiscal, y el fiscal le dijo, compadre, hay que hacer respetar la ley. Y ahí recién dejaron entrar a, a buscar los documentos del ex director, o director, director. Oye, ya, ya, pero, y cacharon también que se espadenaron el viernes en la noche que pasó medio colado al director del Senapred. Se lo comí, sí, el único que andaba gritando, el que andaba gritando, de que estaban haciendo mal las cosas en Viña del Mar. Lo echaron. Oye, el aprecio, parece que ni yo no lo sabe, ese hombre. Ahí, ahí no, ahí me perdí, me perdí, Max. Este hombre, el que está encargado de la, está encargado de la emergencia del, de los incendios en Viña. Perfecto, ya. Estuvo siempre denunciando. Para, 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 gordo, gordo, gordo. Maya es el director, en la Senapred, para que eh, cachen bien, es la ex ONEMI. Sí. Sí, sí. Entonces, ellos están encargados de coordinar, atender, ayudar, eh, y ver todos los temas que tengan con, con desastres naturales, con terremotos, con los incendios, para ver la ayuda. Correcto. Y hacer los levantamientos. Es lo mismo que el ONEMI. Viene tsunami, no viene tsunami. Bueno, tienen, ellos son los que tienen que coordinar. Correcto. Son los responsables de todo el tema. Claro, pero él está también haciendo responsable a la alcaldesa de Viña del Mar de lo poco preparada y no haberse adelantado al tema de la emergencia. Y después también estuvo, yo lo vi en la tele, denunciando lo mal que se está trabajando, lo que se está ordenado, que está, en fin, estaba como cacareando demasiado. Pero es que él coordina, pues, weón. Él tiene que hacer bajar las directrices a los municipios. Sí, claro. El problema era. El problema corría una. El problema es que había una desorganización de parte del gobierno y la y la municipalidad. Él decía, términos de tiempo, etcétera. Al compadre lo faenaron porque estaba molestando demasiado. Mucha bulla, mucha bulla. Mucha bulla. Aguante el bulla, ¿eh? Eso. No, pero ya la pregunta, y la pregunta ahora, ¿dónde están los cinco mil quinientos millones que ajustaron acá? Upá. Upá. No me mezcle, no me mezcle, pero tan sana. Porque esos cinco mil quinientos millones de pesos no lo maneja, no lo maneja el gobierno. Y preguntando, ¿dónde están? Sí, se lo pasaban a una fundación. No, gordo, los manejan la ONG que están a cargo de la. Exactamente, se lo mandaba a una fundación. ¿Y si hay quien está a cargo de esa fundación? Bien. La misma niña diputada de la otra fundación que robó la plata. No, no, gordo, son ONG, este hecho para Chile, desafío, le hacemos. No, 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 este hecho. Ellos son los que manejan mayoritariamente la fundación. No, no, no seamos, no dimos fake news porque estamos enredando, enredando. Voy a, voy a buscar. Voy a buscar. Por favor, por favor. Oye, vamos a escuchar una canción, así me logro mover, que tenemos un lugar mejor y seguimos porque hay harto para comentar. Vieron los, lo de Javier Altamirano anoche. Sé que puede ser tema tema para prensa, fútbol y todo, pero se está muy habitualmente en jóvenes. Un poquito en este tema. Ya la semana pasada pasó en el fútbol árabe. También pasó con unos atletas. ¿Qué es lo que está pasando con la juventud y con la salud del alto rendimiento? Que se están produciendo casos como los de Javier Altamirano anoche. No, lo viste. Quedó la caga en el fútbol argentino. Están conmocionadísimos con lo que pasó. Es impactadísimo porque me pasó, me ha pasado varias veces de noche hasta las dos y media de la mañana hasta que dejaron de transmitir en TIC porque además es un tipo que yo considero que es un gran profesional. Bueno, me pongo en la piel de su mujer en el estadio embarazada de tres meses, pues Javier. Vamos a escuchar una canción y volvemos con esto y mucho más. Aquí en Gemelos, como vos, Javier, Agua, en RadioZ.com. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 UNES, el año 2001 en la Copa Confederaciones, que pasó algo similar, y de ahí a la fecha ha pasado en diferentes disciplinas, donde atletas de alto rendimiento caen desmayados. Uno que practica deporte amateur, yo me cago en eso. ¿Cachai? ¿Cuáles son los cuidados mismos que uno tiene? Yo me fumo una cajetita de escarro diaria, no me cago en ese precio, pero además de fumar una cajetita de escarro diaria que juega la pelota los domingos en una liga. Entonces, es como Grigio. Es como... Pienso en ti, gordo, pienso en mí, pienso en los que de repente... Antes que yo... Yo siempre toda la vida he transpirado harto. Yo me preocupo más la gente que se cree deportista como tú, que fuman y que el corazón no está preparado no como tú me refiero, porque tú has tenido una historia deportista finalmente. ¿Cachai? Igual yo, puta, yo hasta hace 10 años atrás y antes, más aún, andaba 35 kilómetros de diario en bicicleta. No sé si me explico. Hay una... No, estoy tratando de hablar sobre el serio. Yo subí al Cerro San Cristóbal de una patada. ¿Cachai? Y antes, cuando más joven, o sea, siempre toda mi vida he tenido una vida andando y haciendo cosas. Sí, gordo, todo lo que tú querás, te la compro y estás muy bien, tienes toda la razón. Pero sin embargo, hay cabros jóvenes que son... Yo hasta ahora sabío de en este año dos personas que han fallecido. Porque uno está como en la edad, porque uno de los que conoce, ¿cachai? Entre 40 y 47 años y todos flacos y deportistas. La importancia de hacer este chequeo permanente, de cuidarse. Uno que crean que visualmente, claro, creas que estás sano y la otra es que eres oficinista, te fumaste tu cigarro y te vayas a jugar fútbol y te exigís más de lo que debías exigirte y el corazón dice, perdón, acá no puedo. Y corte, ¿cachai? Esos son los que corren peligro, ¿cachai? Dejemos de hablar del común, que es la obesidad y que todos los que ya dos sabemos, archi sabemos. Pero creo que también es importante hablar que hay una cosa que no se ve, que podía estar más mal que yo siendo flaco, ¿cachai? Y que está muy mal que te creas deportista los domingos en la mañana y exijas tu cuerpo y tu corazón como si fueses un deportista cuando no lo eres. Bueno, es que también ahí pasamos por cuidarse. ¿Cachai? Que yo tengo un amigo mide un metro ochenta y uno, es tres centímetros más alto que yo y pesa setenta y seis kilos. Y el hueón siempre dice, no, yo como, yo tomo, yo hago deporte y mírame cómo estoy y toda la cuestión. Y su deporte es jugar pádel como juego yo. Y se fue a hacer un examen. Se fue a hacer un examen y hueón, tenía más grasa que yo hueón en el cuerpo. Y el médico le dijo, usted amigo es un chicharrón. Y le dice, ¿cómo? Es un flaco y cree que está saludable porque es flaco, pero probablemente tiene amigo, yo estoy pesando 95 kilos, y hueón, y a lo mejor su amigo tiene más masa muscular que usted. Usted no tiene masa muscular que usted, es un chicharrón. Y tiene problemas y el tipo pensaba que estaba ultra saludable. Sí, pues eso oye, porque la otra estaba hablando con Bernes Núñeca y había hecho seis unos exámenes con su mujer. Y claro, se hace los exámenes, exámenes de sangre, la cuestión y con el padre dijo, oh, onda, bueno, leyendo los exámenes y como que, oh, ¿qué pasó? Puta, está ahí bien. Bueno, pensé que tú lo veis rojo, está bien. Y él miró a la señora como diciendo, eh, ¿viste? ¿Cachai? Como que no me creen que estoy bien. La cosa que no me está, está sano, yo hace muchos años, muchos años, que me hice el último examen de sangre, en verdad. Y lo único que tenía pasado en esos años, que no era flaco, eran las grasas buenas, las que son de las almendras, los maníes y esas cosas. Lo único que tenía pasado. Yo no digo que ahora está igual, yo debo estar asquerosamente mal. Pero sabemos que una persona a veces con la guata que yo tengo está mal, lo sabemos. El problema es que el niño nuevo cree que está sano y se va a jugar una pichanga y le da el ataque cardíaco. ¿Sabés qué? A una jefa de mi señora le pasó lo del amigo de Piratini, flaca compadre, pero flaca, pero flaca, weón. Y no me acuerdo qué le pasó, se tuvo que ir a hacer unos exámenes, y bueno, encontraron todo malo, colesterol, todas las weas, y la mina no voy a creer. Pero weón, te estoy hablando de una mina flaca, compadre, flaca. Así como una, como la Sophie rubia, weón. Así era, weón. Hay que, el problema es que no se alimentan, se alimentan pésimo. o se alimentan, claro, que comen, weón. Por ejemplo, yo quiero hacer una desmitificación. Cuando decía, la grasa, la grasa, la grasa, weón. El problema no es la grasa, el problema es la harina y el azúcar, weón. La harina y el azúcar, weón, son lo peor que le puede pasar al cuerpo del ser humano. Lo peor, lo peor. Yo como carne, weón, yo como cacao, como cuestión, pero lo peor que le puede pasar al cuerpo humano, weón, son el azúcar, weón. Es el azúcar. Y eso es el problema. El mayor problema es el azúcar. Y ahí hay que tener cuidado. Cacha que el otro día salió un doctor hablando de usted, de en N, que decía, weón, que consumir, por ejemplo, usted ve lo, antiguamente usábamos azúcar, ¿cierto? Y ahora, ya, ahora empezamos a ocupar estas weón que son sucralosas. Pero, o cuando te venden stevia, y tú decís, oh, stevia, va a tomar stevia. Weón, miren lo que dice, 1% de stevia, y te weón, tiene 1% de stevia, weón, y tiene el tremendo cartel en el envase, stevia, natural, no te sirve de nada, y puros químicos para abajo. Las hamburguesas al laito. Pero, 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 ojo, ojo, tienen puros químicos, coman hamburguesas. Pero, para, 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 sí, sí, pero, ojo, que gran parte de los químicos que, que nosotros encontramos en los alimentos, eh, son para que el alimento dure lo que tiene que durar bien. O sea, no, no sacrifiquemos tanto el tema de, para su mantención en el tiempo. Porque si no, no alcanza a durar lo suficiente para que los hagan y lo compren, pero, pero si son inocuos para el cuerpo humano, tampoco, o sea, no, no seamos más papas que el papa, ¿cachai? Los alimentos saludables o no, tienen que tener químicos para que puedan llegar a tu casa y tú los podés comprar después de tres meses y te duren tres meses más, pues, ojo con eso, para que no le metamos miedo a la gente tampoco. No, pero, para que tomemos conciencia también y veamos que, que sí, que no, porque hasta ahí, hasta el otro día, estuve, estuve con una persona, fui al médico, me decía, mira, hamburguesa, bueno, por internet, yo no sé por qué esa marca no nos auspicia, gordo, yo tampoco sé, Coca-Cola, ¿cuándo nos auspiciar? Pero yo creo que Coca-Cola nunca se enteró, que tú eres el cliente número uno de ellos, que no sé, nunca, bueno, el punto es el siguiente, me mostró una marca de hamburguesa, light, y la misma normal, y la gente cree que porque compra light es más saludable, y no, ¿cómo reemplazáis las grasas? Porque es bajarle la caloría, pero esas calorías se las bajáis, ¿cómo? Son químicos, pues, weón. No, es dirigida a... claro, pero no, los químicos no son malos tampoco, no han facilitado la vida y que este mundo sea como somos gracias a estos químicos, ¿cachai? No, no le tengamos miedo a los químicos, no le tengamos miedo a los químicos. Por ejemplo, a mí me dicen psicólogo o psiquiatra, psicólogo o guán, porque el psiquiatra guante en pastilla. Pero es que hay cosas, hay depresiones o sistemas de estrés que el psicólogo no se puede encargar. No, usted tiene que derivar. cuando son rápidos y cuando es guán, me siento mal ahora. Me gustaría ir al psiquiatra, pues, bueno. Son cosas distintas, y son posiciones. Ya, no, no son posiciones, no, 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 no confundamos a la gente porque es súper importante decir eso. No son posiciones distintas, no es psiquiatra o psicólogo, tú no eliges. Son análisis diferentes. Tampoco. ¿Y qué es eso? ¿Tampoco son análisis diferentes? Porque, maldito, juez de que también te es el neurólogo. ¿Cachai? No, son cosas distintas. El psicólogo o el psicólogo tiene que ver con la psicología, tiene que ver con tus sentimientos, con tus problemas de niñez. ¿Por qué llegaste a pensar o a sentirte ahora como estás? ¿Cómo manejas tu vida y tu problema? Mi mamá es la culpable. Por ejemplo, tú hablando con un psicólogo podés llegar, puta, yo, yo, yo me arrebato comida porque me di cuenta que cuando chico me quedaba solo, me asustaba y la manera que tenía para sentirme bien era ir a atacar el refrigerador. Entonces, ahora que tengo 45 años, cada vez que estoy tenso me siento mal, en mi refugio es el refrigerador. Eso te lo saca un psicólogo. ¿Cachai? O el que no te sentí bien contigo mismo porque tenés drama pero es muy distinto el no querer vivir es muy distinto al no sentir ganas de trabajar, el que no tenés energía, el que te pone tenso, el pu... weas que son más allá de la psicología y ahí el cerebro tiene químicamente está descompensado, ¿cachai? Y cuando el cerebro te están asaltando, te están buscando en un lugar es que atrás mira, me estacioné en un lugar y atrás se me salió en un auto y no podía salir y quería darse la vuelta para salir de frente y bueno, intentaba, intentaba, y ahora ya... Ya, entonces, es muy distinto a cuando finalmente tu cerebro está descompensado químicamente ¿Puedes cerrarme la puerta? El cerebro está descompensado químicamente, ¿cachai? Y ahí es cuando el psiquiatra te dice te faltan estas pastillas, tómate esto en la mañana para que controle impulso, estas pastillas para que cachai, pero son pegas totalmente distintas que el psicólogo no puede tratar por eso no es uno u otro, es un trabajo en conjunto por lo general, ¿cachai? No desinformemos. Perfecto. Oye, gordito, son las 12.30, yo ahora me voy a mover porque me voy acercando de a poquito a la casa para poder llegar a cerrar el programa. Vamos a escuchar una canción que voy a dejar a la vuelta tres, cuatro minutos solo y volvemos con más con más generos con gotas de agua y ya me parece ¿ya? Dale, listo. Ya, vale. Abrocitos, nos vemos. Digamos, canción larga, niño, no, larga. Ya que nos tenemos todo, no, no, I made it through the wilderness Somehow I made it through Didn't know how lost I was Until I found you I was beat Incomplete I've been hurt I was sad and blue But you made me feel But you made me feel Yeah, you made me feel Shiny and blue Like a virgin Touched for the very first time Like a virgin When your heart beats Next to mine Gonna give you all my love, boy My fear is fading fast My fear is fading fast Can't saving it all for you Cause only love can last You're so fine And you're mine Make me strong Yeah, you make me feel For your love thought of Yeah, your love thought of What was getting cold Like a virgin Hey Touched for the very first time Like a virgin With your heart beat Next to mine Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Ah Oh-oh-oh-oh-oh You're so fine And you're mine I'll be yours Till the end of time Cause you made me feel Yeah, you made me feel I've nothing to hide Like a virgin Like a virgin Hey Touched for the very first time Like a virgin With your heart beat Next to mine Like a virgin Oh-oh-oh-oh-oh Like a virgin Feels so good inside And you're happy And you're happy And you love me Oh, 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 oh entiendo la polémica de las famosas fotos que estaba trucada, que no sé qué, que no era ella pero eso no es nada como que a raíz de eso se empezó a especular mucho, ¿no? y ahora hay un logo, el logo de la BBC está en negro, y dicen que bueno el logo de la BBC está en negro porque pasó algo en la realeza dicen que a lo mejor van a decir ahora hoy día que la Kate murió podría estar muerta bueno, resulta que hace mucho tiempo, hace como dos, tres meses que no se ve han desaparecido fue un par de veces a las consultas médicas, porque me sentía muy bien en donde había quedado hospitalizada, pero luego de eso se vio en un auto con el príncipe, ¿cachai? después de eso se volvió a perder después la ven dentro de otra actividad, ¿cachai? pero se dieron cuenta que no era ella y anda súper perdida, por dos, tres meses los rumores cuentan desde que se fue a hacer una operación porque tenía problemas estomacales o una cosa así que se fue a hacer una operación y falleció hasta que fue a hacerse una operación para bajar de peso porque lo que yo estaba viendo y si por Twitter me pueden corregir perfectamente es que como siempre está la realeza y que no le gusta la niña del príncipe del futuro rey entonces lo mismo que hicieron con la Lady Di que la faenaron acá dicen que era más o menos lo mismo pero no fue directamente sino que le habían pedido un recauchaje a la niña ah, tú decís que esto sería estético era estético entonces se fue a hacer una operación estética porque estaba media gordita al parecer los rumores cuentan desde que se hicieron la ¿cómo se llama cuando tú te duermen y te dejan inconsciente? anestesia la anestesia la dejaron inconsciente por mucho tiempo conectada para que para que baje de peso rápidamente desde ahí los rumores parten hasta que en esta operación para bajar de peso y arreglarse falleció ¿cachai? entonces después salió este Photoshop que la creó ella misma y dice que pidió permiso a través de redes sociales perdón, perdón por esta mala Photoshop porque es una Photoshop en donde se puede ver que la mina había manitos de más era una Photoshop súper ordinaria ¿cachai? como que lo hubiese hecho el hijo menor no sé con el teléfono con el paint claro entonces subieron esta subió ella supuestamente y había pedido perdón el asunto el asunto está en que andan todos preguntándose dónde anda la Kate Middleton donde se encuentra la reina justo ahora que más encima la habían encontrado cáncer de próstata al rey de Inglaterra entonces andan las malas lenguas diciendo que a la monarquía no le gusta la Kate Middleton entonces la desabadecieron hermano es que a la monarquía no le gusta nada hay que achar no porque tiene que ser gringuitas también era periodista creo una cosa así no viene de la realeza no po cachai yo encuentro que eso de ser de rey de Inglaterra es lo peor que hay huevona si es como no sé yo lo encuentro tan lejano a nuestra realidad porque en verdad una monarquía es como está como tan obsoleta o no en el 2024 no en Europa siguen habiendo reyes en África y reyes en Asia o sea en los países donde existieron los reyes en muchos siguen existiendo los reyes claro para nosotros es película la verdad porque nunca hemos tenido un rey bueno tuvimos un rey que cagó para la independencia de Chile pero el rey de España pero pero no una realidad latina o de América el tema de los reyes pero si en Europa está el rey de Portugal están los países los países bajos Holanda Dinamarca está el rey de Japón el emperador de Japón están los reyes de Emiratos Ára o sea reyes existen muchos los reyes magos están los reyes magos el rey del mote con huesillo el rey de la empanada claro no si aquí tenemos estos reyes no pero claro una realidad el rey de los hueones una película mala pero no la he visto el asunto es que es muy lejana pero pero claro esta gente yo supongo que hay visto The Crown no 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 es mi target hay poco ahí no hay narcotráfico ni balazos por Max no 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 yo la vi para acompañar a mi mujer ya y que enganchaste enganchaste el tío imposible no enganchar pero ahí empatizáis un poco con la reina Isabel ponte tú ya ahí empatizáis de lo de lo de lo parca que es cachai porque finalmente estos cabros y lo mismo a los hijos del príncipe de Inglaterra hoy en día los cabros chicos estos los crían para ser reyes si po entonces claro tienen como un adoctrinamiento militar tienen que pasar por varias cuestiones hay que pasar la reina la cabra chica del rey de España ahora está metida en el ejército eh indudablemente son distintas esta gente tiene que vivir de manera distinta su exposición de manera distinta viví por el país po ahora cachai como que ahora como gobernáis bueno siendo tu realidad tan distinta a la de la gente que tienes en tu reino es que eres rey po eres rey po mira tú sabes por qué los reyes de Inglaterra siguen tan parejitos y tan bien por qué bueno yo no sé si están los temas tan como yo lo voy a decir pero el rey uno de los reyes antiguos cachai lo voy a decir muy muy ordinariamente le cedió todas sus tierras el rey de Inglaterra de aquella época que tendría que ver cuál es le cedió todas las tierras a el estado de Inglaterra ok el rey ok entonces el rey le dijo ¿saben qué? les voy a hacer todas mis tierras pero ustedes tienen que mantenernos a nosotros los la gente ¿cómo se llama? a la familia real ya tienen que mantenernos sin ningún así de aquí de por vida y ese fue el intercambio que hizo el rey de Inglaterra deja buscar déjame eso lo aprendiste en clases de historia o viendo la serie en Netflix Maxito todo en Netflix ya esa es tu fuente no fue cuando murió la reina Isabel ya cuando murió la reina Isabel ahí escuché fue el rey Jorge III el reino unido Jorge era rey de Gran Bretaña de Irlanda y este hombre fue el que le cedió toda su riqueza toda su tierra al gobierno al estado al estado y ahí fue cuando él dijo perfecto lo hacemos esto pero yo sigo como rey mi familia sigo como rey y nos mantenemos siempre rey y va a existir los reyes y no son machistas porque hemos tenido la reina muchas reinas en Inglaterra ¿cachai? y diferencia de otras monarquías y lo otro que lo han hecho muy bien por algo que es la de Inglaterra funciona perfecto y sigue teniendo cariño de parte de la gente no así la francesa que Luis XV era un hijo de puta ¿cachai? y por eso fue la revolución francesa ¿te fijáis? pero pero sí por la monarquía el rey de España que llegó después de la de la guerra civil aclamó calmó a la gente tranquilizó unió a España y tenía un rey de España súper activo súper activo el rey de España que anda siempre con él primer ministro ¿cachai? entonces el tema de la monarquía no la está súper vigente sumamente vigente la otra vez vi es lejana para nosotros pero muy vigente en el viejo continente la otra vez vi un video del cumpleaños número 40 creo que era el rey de Holanda ya déjame buscar si era ese están los videos era su cumpleaños número 40 efectivamente Guillermo no actual rey de los países bajos el Guillermo Alejandro Nicolás Jorge Fernando actual rey el cumpleaños número 40 hay un video en donde llegan todas las realesas del mundo a saludarlo como en la época de los medieval bueno llega el compadre adelante le presenta quiénes son la gente entra y todos se sienten en mesa es como una película de Walt Disney y llegan y llegan con buenos regalos son todos reyes ninguno llegó con regalos te puedo decir yo estuve mirando este matrimonio ninguno llegó pero lo más probable que depositaron plata o alguna corona o llegaron con oro con lingotes de oro como que eso se me o un cofre con monedas de oro como que esas cosas se me hacen que pueden pasar si mira efectivamente 40 años fue el cumpleaños del rey de Holanda pa que cachis que te aguanta es súper vigente sumamente vigente ¿cachai? oye 12 con a ver The Crown buena serie buena serie pero ahora estoy metido con puras series japonesas subcoreanas ¿cómo se llama? estoy viendo key dramas llevo key dramas llevo tres semanas de key dramas he visto tres series de coreanas buena la serie niño nuevo no te metieron ¿caíste en esa pasta? tu señora cayó en esa pasta puta la serie buena cayó ella caí yo puta la serie buena las coreanas son como las películas de novelas turcas ya ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? puta la trama la forma el cómo hablan el los problemas que se van armando tú decís ah esto ya se calmó y de repente partió la wey tío ¿pero en qué momento pasó esto? ¿cachai? te hacen llorar mucho no llorar te hacen sentir sentir te hacen sentir no es como la serie chilena que no te pasa nada a lo mejor te entretiene no pasa nada no acá las miradas los problemas hay pasión hay pasión puta al menos la hacen con cariño en la serie ¿cachai? y lo otro que yo creo que le puede llamar mucho la atención a la gente sobre todo las mujeres que se ve todo tan bien tan ordenado la ropa los lugares que asisten los restaurantes todo todo compuesto todo bien sentado todo bien hablado se ve se ve visualmente muy grato ver una sociedad tan bien hecha loco es que claro tienen hartas cosas los coreanos el respeto a la gente el agradecer ellos respetan mucho a sus mayores por ejemplo a sus mayores lo respetan mucho por ejemplo me equivoqué entonces ¿qué es esto? acá ¿qué? ¿qué? ¿sale weón? ¿yo no fui? no weón error las ropas parecieron que estuvieran hechas todas perfectas para ellos ropa bonita lugares bonitos de verdad hay mucho que aprender o sea yo no digo somos distintos definitivamente pero pero te doy cuenta que más que Corea tampoco no es todo así caíste con todo caíste con todo en esa pasta no es que está muy buena la historia pero te doy cuenta de algo te doy cuenta de algo de los no se dan besos ni se toman la mano cuando están enamorados que no hacen no hacen ni una huevada ah tú también tú viste en la pasta pero si la Katy weón yo prendo Netflix y me salen puros weones con ojos rajados padre todo puros weones con ojos rajados también no pero mira los turcos son lo mismo no sean ni un puto beso en las teleseries ni una huevada yo digo pero el calogazo la escena más subida de tono así como la pero que sabés que no pasa nada yo tipo weón yo creo que hay un concepto distinto en las teleseries chilenas llegar al fucking sexo no cuesta nada no nada nada entonces de hecho son los que venden estas teleseries chilenas esto es lo que vendía porque ya la gente no pesca tampoco eso ¿cachai? porque te das cuenta que cuando tú estás viendo una teleserie quieres sentir no solamente entretenente ¿qué pasa? en una teleserie chilena se dan los besos y los atraques fácilmente ajá entre los protagonistas o antagonistas el asunto es que no estoy hablando como una persona que habla sobre televisión estoy hablando como un weón que siente con la televisión por si acaso estoy hablando de afuera de la tele no de adentro de la tele entonces cuando el protagonista y el protagonista los dos se juntan y se dan un beso es tan rápido que ok ¿cachai? a diferencia de ser turcas y las coreanas el beso es un momento tan importante que tú te emocionas es un momento tan deseado de tu parte tú como persona que mira esta serie estás esperando que estos buenos se hayan besado loco bésala weón y no se besan listo y ahora se besan el weón se va y justo llega la persona y mira más frente y no le dice pero weón bésala entonces cuando se besan es un momento tan importante y relevante que tú te emocionas el weón por un puto beso pues tú sí al fin se besaron estos weón que es lo único que estás esperando esas sensaciones te las multiplican en todo sentido en un beso en un accidente cuando se juntan cuando se separan cuando le dicen te amo le dijo te amo es ridículo pero esperai tanto rato para que llegue ese clima y para que el hombre le digan loco te amo después que weón se avergonzaba que no quería que le daba vergüenza que estaba tímido la tibidez no estaba seguro son tantas veces que son las posibilidades que le di y no le dice que es un verdadero es importante no sé si me explico entonces las telecines chilenas se sacan la cresta por hacer historia en donde no pasa nada no sientes nada puede que te detrás porque la historia es buena pero no sientes nada esto te hace sentir eso es lo que te quiero decir no pasa nada en el otro mundo en definitiva cachai de hecho a veces cosas son súper pendejas de cabros chicos son buenos para gritar pero esas cosas como el decirse te quiero el tomarse de la mano el abrazarse en una playa que tú decís oh que fome pero weón no pasa y cuando pasa es un momento te emocionai importante te emocionai weón te emocionai porque lo estuviste esperando capítulos 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 y capítulos es lo que te quiero decir tan tan bien hecha a diferencia de una telecine chilena donde la telecine chilena tienen que inventarte una historia muy entretenida o cosas que acciones muy buenas para que te llamen la atención porque un beso no te pasa nada un abrazo no te emociona me cachai que uno le diga al otro te amo es como en cambio acá pues pero hay que vos le digas loco dile que lo amas atrévete cachai y esas son las cosas que la televisión que 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 los capop y los turcos logran muy bien el que esos momentos importantes y sencillos en la vida cotidiana en definitiva sean tan tan buenos hueón yo ya he visto tres he visto tres series no me pregunté los títulos pero ya he visto tres súper buenas súper entretenidas y se le estaba tan lindo ojalá Chile fuera así de bonito de ordenado de es que ellos claro ellos tienen esa esa idiosincrasia el respeto a los adultos el respeto a la institucionalidad tú cachai que los los coreanos hasta los colores de los autos son como súper clasistas ellos hasta los colores de los autos los puros jefes pueden tener autos negros también es muy machista súper machista es súper mal mirado en la sociedad coreana una mujer divorciada no y los tratan las tratan mal las pueden abusar con una mujer o de un subalterno fácilmente estamos como viejas culiados comentando las series coreanas está perfecto o abusan del subalterno cachai y le pegan y como que no es que no pasarían acá en Chile pero pero hay tantas cosas positivas que se pueden cubrir pero como te digo gustan las series buenas las coreanas locos vean series coreanas a mi lo que me gusta es que estos tipos viven en en el futuro cachai eso me encanta si pero si en el futuro se alimentan con puros pescados locos y ramas también eso me ha llamado mucho la atención y lo otro que claro tú no ves mucha persona abultadita de cuerpo porque es súper mal mirar a una persona gorda en en la sociedad coreana super mal mirar toda la ropa toda la ropa que ocupan pero decían que hicieran para ellos la cagó y les caiga no me cagaron yo estoy viendo esta serie coreana ahora y bueno de verdad mi consejo es que vea series coreanas mi consejo si no lo está pasando bien con su mujer si no se está poniendo si no está pudiendo comunicarse bien con ella si la lata llegar a la casa porque ha llegado la vieja ahí mira un vinito o cerveza si es que le gusta cerveza o una o una coca cola heladita con hielo o una piscolita porque no una piscolita un piscosado un litmus un litmus de verdad ponga una serie coreana no sé angélica vea una serie te invito y capaz que se pongan de buena porque hay muchos temas de sentimientos de verdad son super buenas tú las veis ya cacho que ya veis series coreanas si aquí contrataron un como se llama un un canal de streaming o sea que una aplicación que se llama viki parece que se llama puro coreano compadre puro coreano chino japonés todo todo lo encuentro muy 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 entretenida las series coreanas porque el el coreano se llama kdrama el chino se llama dorama y el japonés no sé cómo se llama ya yo me puse un fanático del kdrama loco muy entretenido y le queda perfecto porque no es que sea dramático sino que todo lo contrario pasan muchas cosas muchas cosas y súper naif muchas veces como de cabros chicos pero bueno pero si son como los hombres son como bien con todas esas relaciones que está enamorado pero bueno nunca pasa nada el tipo es bastante idiota hueón a veces es muy muy pendejo para sus hueás es muy tonto el hueón si buenos para gritar pero son como que les sale la vibra lo que sienten muy rápidamente cachai pero nada mi consejo el día de hoy vaya a su proveedor preferido de serie y ponga acá ¿cómo se llama? que drama la cagó buena la hueá buena muy recomendable y la china la empezáis a ver bien guapa después de un rato hueá si si son guapas no muy flacas no muy flacas y después de chupa pero a partir que son muy flacas muy flacas y después igual bien guapa no yo estoy entretenido no si caché si caché esto llegó a reemplazar el vacío que te dejó Gran Hermano Outlander ah Outlander ya si estoy esperando todavía que salga un nuevo episodio no han salido pero después de Outlander que drama de todas maneras de todas maneras muy recomendable ya niño no vamos no 12 con 55 minutos igual ahora vamos y viene ahora nada musiquita hasta mañana presa fútbol mañana ah buenísimo perfecto y ya nos queda menos Maxito para vernos las caras espero exactamente abrir la idea de estar juntos de ahí te voy a mandar un mensajito ya mandeme un mensajito nos vemos muchas gracias por todo gracias a la gente que nos visita en YouTube y nos dejas críticos manden los títulos de series de que drama que hay que seguir por favor que me recomienden muchísimas gracias buenas tardes chao chao chao